Este edificio es un aeródromo cósmico. Desde aquí, la gente emprende vuelo a los lugares más remotos del universo. Este edificio es un puerto universal. Desde aquí, salen cruceros que la gente aborda para tomarse vacaciones de la realidad. Visitarán grandes historias de amor, dramas conmovedores. Compartirán sueños con otros millones de personas. Es un edificio mágico, porque el que entra por estas puertas nunca vuelve a ser el mismo. Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires sueña con su teatro desde comienzos del siglo XX. El proyecto del socialista Alfredo Palacios en 1908. El Teatro del Pueblo de Leónidas Barleta en 1936. En el mismo lugar, el Teatro Municipal de Buenos Aires, que se inaugura en 1944, y que en 1950 pasa a llamarse Teatro General San Martín, en conmemoración del centenario de la muerte del prócer. En el mismo terreno, en 1954, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, comienza a construirse el actual Teatro San Martín. El golpe militar de 1955 interrumpe las obras, reanudadas tres años más tarde, durante el gobierno democrático de Arturo Frondizi, para ser inaugurado el 25 de mayo de 1960, en coincidencia con el sequicentenario de la Revolución de Mayo de 1810. Obra de los arquitectos Mario Roberto Álvarez y Macedonio Ruiz, el Teatro San Martín es uno de los ejemplos más vitales del estilo racionalista. Ocupa una superficie cubierta de 30.000 metros cuadrados. Es visitado anualmente por más de un millón de personas. Su estructura, integrada por tres cuerpos, con trece pisos y cuatro subsuelos, alberga tres salas, que reciben cada una el nombre de un pionero del Teatro Argentino. La Sala Martín Coronado tiene capacidad para 1.049 espectadores, distribuidos entre la platea y el Pullman. Su escenario a la italiana está provisto de una boca de medidas variables, entre 11 y 16 metros de ancho, por 7 de altura y 35 metros de profundidad. La Sala Martín 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 No, no. Dispone de una sección central que puede desplazarse verticalmente en forma parcial o total mediante nueve ascensores que actúan simultánea o separadamente y de dos discos giratorios de nueve y diez metros de diámetro respectivamente. La suma de estos dispositivos otorga al escenario una ductilidad extraordinaria sin precedentes internacionales en el momento de su construcción y del que aún disponen muy pocas salas en el mundo. En el hall de la sala se encuentra un alto relieve del escultor José Fioravanti. La sala casa-cuberta tiene capacidad para 566 personas distribuidas en una platea semicircular dividida en tres sectores radiales. Por delante de esta se proyecta un tablado levadizo que puede ser escenario, piso de platea o foso de orquesta, a continuación del cual se encuentra el escenario propiamente dicho de 20 metros de ancho por 5 de altura y 6 de profundidad. La forma de la platea, con su declive ideal y su situación relativa respecto del proseño, permite una visibilidad panorámica óptima desde todos los ángulos y distancias. En el hall de la sala casa-cuberta puede verse un gran mural del artista Luis Ceoane. También un relieve del escultor Carlos de la Cárcova y una escultura de Eño y Ommi. La tercera sala teatral fue bautizada Antonio Cunilca Banellas, en homenaje al director y pedagogo catalán a quien tanto debe el teatro argentino. La sala ocupa el espacio del tercer subsuelo, donde funcionó una confitería. Creada en 1978 por el entonces director general Keeves Taif, está consagrada a las propuestas más experimentales. Su capacidad, para alrededor de 200 espectadores, puede variar con las modificaciones del espacio escénico y de la platea, de acuerdo con las necesidades de las puestas no convencionales. En el hall de la sala se encuentra el mural del artista plástico y escenógrafo Luis Diego Pedreira. Un mural del artista plástico Rogelio Poleselo nos introduce al espacio dedicado al cine. La sala Leopoldo Lugones, que lleva más de 40 años proyectando lo mejor de la cinematografía mundial. El hall central Carlos Morel, suerte de anfiteatro interior que funciona como una verdadera sala de conciertos gratuita. El teatro San Martín dispone de dos compañías estables. El ballet contemporáneo, dirigido en la actualidad por Mauricio Weinroth. Y el grupo de titiriteros, fundado por Ariel Bufano, que dirige Adelaida Mangani. Creados, ambos, por el entonces director general y artístico, Kibes Taif. Era además una compañía de títeres que era una gran llegada, en principio, al mundo infantil, al joven, al niño, casi diría yo, del teatro. Y luego la compañía de danza moderna, que acá no había, tenía que pensar solamente en el Teatro Colón y en la danza clásica. El Teatro San Martín es el espacio donde los habitantes de Buenos Aires ejercen su derecho a acceder a la cultura, su derecho a estar en el mundo como espectadores o como actores. Aralia Ulloa tiene 19 años. Luego de su trabajo en una oficina, se prepara para cumplir el mayor sueño de su vida. Bailar. En el taller de danzas del Teatro San Martín, se capacita para lograr concretar su sueño. Su primer objetivo, ser parte del ballet contemporáneo del teatro. El taller, creado en 1977, ofrece formación gratuita en un curso de perfeccionamiento de tres años, que permite a los alumnos tener una continuidad en el aprendizaje de la danza contemporánea. Cinco, seis, siete y ocho. Gabriel Cárdenas es tornero mecánico. Cuando sale de su trabajo en una fábrica de cocinas, sus sueños van a parar al taller Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín. Paralelamente a la evolución del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, en 1987 se creó el taller Escuela de Titiriteros Ariel Bufano. El plan de estudios del taller, que desde su creación dirige Adelaida Mangani, se desarrolla intensivamente a lo largo de tres años, e incluye, además de capacitación en manipulación de títeres y objetos, formación actoral, musical y entrenamiento corporal. Mi corazón tiene miedo, pero no está en mi naturaleza ir en contra de mi fe. Desde el tercer cuerpo del teatro, los talleres escenotécnicos producen todo lo necesario para las puestas en escena de las nutridas temporadas, tanto de las salas propias como de las restantes salas del Complejo Teatral de Buenos Aires, los teatros Presidente Alvear, Reggio, Sarmiento y De la Ribera. Música 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 Todo lo que el teatro necesita se produce en el teatro. Música Música Un gran montacargas va de la sala Casa Cuberta a la Martín Coronado, pasando por los talleres de escenografía y herrería. Música 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 No hubiéramos podido llegar a donde llegamos sin la complicidad, sin el acercamiento del personal de la institución. Música El San Martín es como, entre comillas, pero es cierto, es como una familia productiva. Entré al teatro San Martín hace 40 años. 29 años 26 años 30 años El teatro es una parte de sus vidas. 45 años 45 años Los gobiernos pasan, ellos quedan. 40 años El teatro también. Yo tengo 33 años trabajando en el teatro también. Porque ellos son el teatro. 25 años 35 años Hace 25 años que estoy acá en la herrería y aprendí el oficio acá, en el teatro. Y para mí es una parte de mi vida, yo te diría que casi toda mi vida. Tanto familiar como profesional. Estas máquinas tienen más de 60 años. Funcionan a la perfección porque estos hombres las cuidan con amor. Son los motores de la magia. Las salas de máquinas de la gran nave. Ellos la hacen navegar. Este teatro residió Tadeusz Kantor. En este teatro estuvo la coreógrafa alemana Pina Bausch. A este teatro llegó Peter Brook. A este teatro residió Jean Villar. Tipos como Dario Faux que desarrolló una temporada fenomenal. De manera que eso va constituyendo una tradición, un peso específico. El paso del tiempo fue dejando sus huellas en el otrora reluciente edificio. Un plan de actualización tecnológica y puesta en valor se propone la recuperación edilicia del teatro. Yo quiero que el teatro vuelva a ser lo que era en el año 60 cuando yo vine por primera vez siendo niño, digamos, y que entré a un ascensor y creía que iba al paraíso, en el ascensor dorado. Quiero que el ascensor dorado vuelva a brillar. Buenos Aires tiene su teatro desde hace 70 años. Sus habitantes disfrutan de eso. Un taxista piensa en Bertolt Brecht. La empleada de un banco compró las obras completas de Chekhov. Una jubilada cree que Ibsen escribía pensando en lo que le pasaba a ella. Un gerente general descubre que todavía es tan joven como para emocionarse con los títeres. Un carnicero trata de entender a Beckett. Una adolescente confirma que puede volar. Teatro San Martín de Buenos Aires. La vida puede ser mejor para mucha gente. La vida puede ser mejor para softer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.